Hola amigas, los saludo con mucho gusto, sean bienvenidos a otro video más. El día de hoy, miren, les deseo que tengan un feliz inicio de semana. Y pues, el día de hoy voy a enseñarles cómo bordar una hoja de rosas. Estoy con un ramo de rosas, conforme vayamos avanzando con este proyecto se los estaré mostrando. Vamos a utilizar dos tonos de hilo cristal y vamos con el paso a paso. Empezamos por el tono más clarito, hebra doble, vamos a realizar hiladas en forma horizontal. Y no vamos a pegar nuestras líneas, las vamos a dejar un poquito separadas, miren. Ahí jalo y dejamos un pequeñito espacio. Y volvemos a fijar. Aquí nuevamente dejamos el espacio muy pequeño, aquí que no vayan muy pegaditas, que se vea un poquito la separación, para que al momento de aplicar la contada no se nos complique, ¿sale? Así voy a estar trabajando hasta terminar de rellenar toda mi hoja. Bien, amigas, miren. Una vez ya rellenado lo que es mi hoja, me paso al siguiente tono, que es el tono verde fuerte. Vamos también a utilizar hebra doble y saqué mi hilo aquí a la mitad de mi hoja, ¿sí? Es una hoja mediana, no está ni muy grande, pero está un poco chiquita. Y después vamos a aplicar una puntada muy bonita. Vean, contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y la número siete, levanto. Contamos dos, cuatro, seis y la número siete, levanto. Aquí nuevamente dos, cuatro, cinco, seis, pisamos seis y levantamos la que le sigue, que viene siendo la número siete. Voy a trabajar así, miren, de ladito, para que vean, más bien para que yo pueda trabajar bien. Aquí nuevamente, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, piso seis y levanto una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y levanto una. Aquí nuevamente, dos, cuatro, cinco, seis y levantamos una. Así y vamos a girar así por la parte de abajo y vamos a fijar. Ahí voy a fijar mi hilo. Salgo aquí enseguida, que ustedes pueden iniciar ya sea en la parte izquierda o derecha. Ya es como ustedes se acomoden. Miren. Y pues aquí vamos a realizar lo siguiente. Vamos a estar pisando una, dos, tres, cuatro, cinco y la número seis. Levanto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y la número siete. Aquí sí ya vamos a estar bien. Miren, ya voy a llevar ya mi contaboya completo. Levanto. Aquí nada más para no equivocarse. Miren, no se vayan a equivocar. Simplemente vamos a estar levantando una línea antes de la que habíamos levantado. Miren, para que se le sea muy fácil. Así. ¿Ya vieron que aquí está mi hilo? Miren. Entonces voy a estar levantando una antes. Y aquí vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vamos a levantar la número siete. Y aquí vamos a fijar. Yo esta puntada la apliqué en una hoja también. Me gustó mucho. Eso fue una hoja de girasol. Fue una hoja muy grande. Y pues ahora se las vuelvo a enseñar en una hoja mediana. Así nuevamente. Y aquí vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí, miren, aquí ya no tenemos más líneas. Entonces la vamos a pisar. Y vamos a levantar la que le sigue. Y a partir de aquí sí vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y levantamos la número siete. Aquí nuevamente hacemos lo mismo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y levantamos la número siete. Así nos vamos a ir. Ahora vamos a estar levantando. De nuestra línea que habíamos levantado vamos a levantar la que le sigue. Así, esta es una explicación más corta, más precisa para que le puedan entender. Así, aquí se trata de estar moviendo su labor para que sea más rápido. Aquí voy a salir enseguida. Y como les dije, aquí cuando ya estamos así, de nuestra hoja así volteada, miren, hacia abajo, con el piquito hacia abajo, vamos a estar levantando una antes, miren. Si gustan pueden contar o pueden nada más guiarse por su hilo que levantaron, recuerden que levantamos una antes, así. Miren, aquí está mi hilo que levanté, entonces levanto una antes. Las hiladas siempre van a ser las mismas, van a estar pisando seis y levantando siete. Pero yo se me hace más fácil así. Y yo siento que también a ustedes así se les va a hacer más fácil. Así vamos a fijar. Aquí, aquí vamos a girar ya por normal, miren, ya con nuestra hoja ya normal, así firme, en forma vertical, y vamos a pegar nuestras líneas. Aquí vamos a ir formando una escalerita, miren, aquí contamos una, dos, tres. Recuerden que acá ya no teníamos más grupos, entonces las piso, piso tres y levanto una. Porque, miren, aquí está mi línea que había levantado, entonces me estoy adelantando una más y es la que yo voy a estar levantando. Miren, aquí nuevamente tengo la que, aquí nuevamente, miren, espero y se esté logrando apreciar bien, ya que por la iluminación de la casa casi ya no se aprecia bien. Miren, aquí nuevamente realizamos lo mismo. Miren, aquí está mi hilada que había levantado, ya vieron. Esta es la que había levantado, entonces piso y levanto la que sigue. Piso y levanto la que sigue y aquí vamos a fijar. Aquí nuevamente, giro mi servilleta. Y volvemos a realizar prácticamente lo mismo. Ahora voy a hacer una antes, miren, así. Yo creo ya muchos de ustedes conocen esta puntada, ¿verdad? Porque ya se las he mostrado en otros videos anteriores. Y pues a mí me gusta mucho, esperan de ir a ti también y la puedas aplicar. Se adapta a cualquier diseño. También la apliqué en una naranja. Queda muy bonita, la verdad. Y pues ustedes también la pueden aplicar en cualquier diseño. Aquí nuevamente contamos una, dos, tres, cuatro, cinco. Miren, porque estaba incompleto acá. Entonces contamos una, dos, tres, cuatro, cinco. Levantamos la que le sigue. Y pues aquí ya estamos completos, miren. Pisamos seis. Y levantamos la que le sigue. Pisamos seis. Y levantamos la que le sigue. Pisamos seis. Y levantamos la que le sigue. Y así vamos a estar avanzando. Yo voy a hacer un pequeño avance para que vean cómo nos va a ir quedando, ¿vale? Bien, amigas, miren. Acá les muestro un avance de la puntada. Como se pueden dar cuenta, aquí llevamos una escalerita bien formadita. Y recuerden, nuevamente, se los vuelvo a repetir por si no lo hayan entendido. Van a estar pisando seis y levantar la número siete. Tanto de subida como de bajada, ¿sale? Entonces de bajada simplemente van a levantar una antes y a partir de ahí van a estar contando. Miren, ahí estoy en la siguiente parte de mi hoja. Y de igual manera, aquí vamos a repetir el paso, miren. Miren, vamos a estar levantando las mismas hiladas de nuestra vuelta anterior, miren. O de nuestra primera vuelta que dimos. Ahí vamos a estar pasando nuestra aguja. Así. Y esto lo vamos a hacer tres veces, ¿sale? Ahí ya tengo una. Una. Nos pasamos por el mismo lugar. Así. Y esta sería nuestra vuelta número dos. Así. Aquí vamos a fijar. Y damos nuestra vuelta número tres. Vamos a salir aquí enseguida. Así. Y voy a poner mi labor así para que se logre apreciar bien. Miren. Y nuevamente realizamos nuestra vuelta número tres. Y pues aquí vamos a fijar. Aquí. Y vamos a girar con el piquito de la hoja hacia abajo. Así. Y vamos a salir aquí enseguida. Y vamos a hacer lo mismo, miren. Aquí tenemos nuestra línea levantada. Entonces vamos a levantar la que le sigue y vamos a pisar la que teníamos levantada. Miren. Levanto y piso. Aquí nuevamente voy a pisar todas mis hiladas. Y levanto mi hilada y piso la que tengo levantada. Levanto, piso y levanto. Aquí ya es mucho más fácil porque ya saben qué línea levantar. Miren. Así. Y aquí vamos a contar porque recuerden que acá nos salen más líneas siempre en los contornos. Entonces contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y yo levanto la número siete. Así. Y aquí vamos a fijar. Así. Giro con el piquito hacia arriba de mi hoja. Y voy a salir aquí enseguida. Así. ¿Miren? Y vamos a pisar una, dos, la que habíamos levantado y levanto la que le sigue. ¿Ya vieron? Miren. Levanto. Perdón. Piso esta que tengo levantada y levanto la que le sigue. Aquí nuevamente piso y levanto la que le sigue. Piso y levanto la que le sigue. Así vamos a estar trabajando hasta volver a formar nuevamente nuestras escaleritas. Así. Giramos con nuestra hoja con el piquito hacia abajo. Así. Y vamos a salir aquí enseguida. Y aquí vamos a estar. Miren. Aquí ya no tengo más hiladas. Así le vamos a dejar. Vamos a pisar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y levanto la número siete. Así. Y pues aquí ya es más fácil. Ya lo que es en la parte intermedia de la hoja es mucho más fácil. Así voy a estar trabajando, amigas, para no ser tan largo el video. Y pues yo voy a terminar y les muestro cómo nos va a quedar. ¿Sale? Bien, amigas, miren. Acá les muestro la puntada en mi hoja. Como verán, fue una puntada muy fácil, muy bonita. Se mira muy bonita. Ustedes la pueden realizar en pétalos de flores grandes. Se las recomiendo mucho. Queda muy bonita. O en frutas también. Yo, como les dije, la apliqué en una naranja y me gustó el resultado. Así es como se mira. Y pues esperando ya haya sido de tu agrado y le hayas entendido cualquier duda o sugerencia. Escríbeme en comentarios y yo con mucho gusto te vuelvo a explicar. ¿Sale? Si llegaste hasta el final del video, pues muchas gracias. Y pues te invito a que lo compartas para llegar a más personas que se interesen por aprender a abordar. Yo me despido, cuídense mucho y hasta un próximo video.